Música Música Presentación De los integrantes de la programación 5 años de esta Toma, toma De Chira eres la perla Sultana y la frutana Recuerdo sus parineras Sus bocitas palambadas Paseos en las canoas Al calor de las paredes Aunque mejor yo me encuentre Cuando tu vida Y su llena Recuerdo los picarillos En casa de la coloma Rejoce con hecha de luz Y así la una en la simona Sabroso sabor del claro Serviré en un chirigua A ver en el mal de sus cebiches De caballos En el mal de las paredes En casa de la cocina Y también en donde va yo En casa de la rafaela Mamá en mi la solución He de volver a mi tierra En busca de mi tierra En busca de mi tierra Recordando mis dos tiempos Para seguir la jornada He de volver a mi tierra En busca de mi tierra Recordando mis dos tiempos Hasta la vuelta pasada El aplauso En la promoción Vamos a ver Más 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 Es Más Más ¡Gracias! 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 Yo, por supuesto, voy a las mujeres. ¿Sí o no? ¡Arriba! ¡Arriba las palmas! ¡Saaa! 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 ¡Gracias! ¿Dónde están los papás de estos jóvenes? ¿Han venido o no venido? También tienen pañuelos blancos los papás Tienen pañuelos blancos Tienen descanso y mirando de tu cara Te paso, aquí te paso, Perú Esta es mi tierra, así es mi Tecú Esta es mi tierra, así es mi Tecú Como canta por acá la gente, como canta la gente Esta es mi tierra Así es mi Perú La riqueza de su costa En el mundo sigue igual y la tierra Esta es mi tierra, así es mi Perú Presentación en el escenario De los alumnos del quinto año Delta, promoción 2013 Ven, ven el aplauso El aplauso Pañuelos blancos arriba, pañuelos, pañuelos Recibamos a la imagen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!